Un industrial fabrica dos tipos de bombillas transparentes y opacas. De cada tipo se hacen cuatro modelos. Bien, en la tabla muestra la producción semana de bombillas de cada tipo y modelo. Es decir, que del modelo 1, de la transparente, se hacen 300. El porcentaje, vale, calcule la matriz y exprese el número de bombillas de la porción buena y efectuosa de producir. Vale, fácil. Vamos a ver. Aquí hay que entender la forma que toman los datos. ¿Qué forma toman? La forma de una matriz. Entonces, siempre que tengas que expresar cosas que tengan varias dimensiones, usan matrices. Por ejemplo, aquí hay dos dimensiones. El tipo de bombilla y el modelo de bombilla. De cada modelo se hacen dos tipos, transparente y opaca. Vale. Esto en informática es súper común, una matriz de 2x2. De hecho, todo lo que tú haces está expresa en matrices dentro del ordenador, lo que pasa es que tú no te das cuenta. Tú en ti son matrices. Son tablas de datos a tu tiplén. Foto de no sé qué, para que te lo muestran. De una forma atractiva. Bueno, dice, el procedente de bombilla y efectuosa es el 2% del modelo M1. Pues si del modelo M1 el 2% son defectuosas, voy a llamar a esta matriz defectuosa. Entonces, habrá el mismo porcentaje de efectuosa, de transparente y de opaca. ¿Vale? ¿O no? ¿Vale o no vale? Porque te dice que el porcentaje de bombilla y efectuosa es 2% en el modelo M1, el 2%. No te dice si son transparentes u opacas. Entonces yo pongo 300 por el 2%, 0,02. Pues hay 6 malas de las transparentes. Bueno, como la haya hecho ella, me da igual. Así es. Ah, buenas y defectuosas. Que yo estoy poniéndolas defectuosas. Tú sabes. Yo soy así. Vale. Vale. Ah, que lo quiero hacer multiplicando. Bueno. Vale. Pues me da igual. Pero, ¿ves? Ah, vale. Entonces lo que ha hecho otra matriz poniendo. ¿Cuántas son defectuosas y cuántas son buenas? De cada modelo. Entonces, defectuosas. Yo lo iba haciendo en dos veces. 0,02, el resto son buenas. De M2, defectuosas. 0,05, el resto son buenas. De efectuosas, el 8%. El resto, que es 0,92, son buenas. Y 10%. 0,1, el 0,90 restante son buenas. Entonces pasa acá. ¿Qué hago? ¿Cómo tengo que multiplicar estas dos matrices? Tengo que multiplicarlas de modo que coincidan M1 con M2 con M3 con M4. Entonces tengo que multiplicar esta. Esta por esta. ¿Por qué? Porque al poner una al lado de otra, me queda. M1, M2, M3, M4. Defectuosa es buena. Y M1, M2, M3, M4. Transparente y opaca. Recuerda que para multiplicar tenía que ser el número de filas de columna de la primera y el número de filas de la segunda. Esta tiene dos filas y cuatro columnas. Dos por cuatro. Esta tiene cuatro filas y dos columnas. Como este número coincide con este, se pueden multiplicar. Y resulta una matriz de cómo. No. Dos por dos. ¿Sí que te resulta una cuatro por cuatro? No, no. No. Dos por dos. Te quedé una matriz y dos por dos. Donde tienes que multiplicar esto. Aquí te va a quedar defectuosa y buena. Y aquí te va a quedar tipo transparente y opaco. ¿Cómo sería esto? Pues sería. No me cabe. Lo voy a hacer aquí más grande. ¿Sí? Estoy harto la Navidad y todavía no ha empezado, Rafa. Sería esta fila por esta columna que está en puente al revés. Pues sería 0,02 por 300 más 0,05 por 400 más 0,08 por 250 más 0,1 por 500. Estas serían las transparentes defectuosas. La opaca defectuosa sería multiplicar esta fila por esta columna. 0,02 por 200. ¿Tú no haces esto por esto? No, es que está al revés. Hay que hacer esta por esta. ¿Entonces cómo lo harías al revés? No al revés, sino escribí esta delante. ¿Esto por esto? No. Esto por esto. Luego esto por esto. Primera fila por primera columna. Primera fila por segunda columna. Lo estoy haciendo. Primera fila por segunda columna. 0,02 por 200 más 0,05 por 250. que hace Rafa más 0,08 por 160 más 0,1 por 300. Segunda fila, que sería esta, la de las buenas. La de las buenas por la primera columna. 0,98 por 300 más 0,95 por 400 más 0,92 por 250 más 0,9 por 500. Y la última sería, segunda fila por segunda columna. 0,98 por 200 más 0,95 por 250 más 0,92 por 160 más 0,9 por 300. Está chupado. Esa nunca ha hecho. Como ve o que es? ¡Es un rata!